Clases de golf para mejorar su swing, 5 mil pesos. Carrito de golf para no sufrir insolación, 7 mil 500 pesos. Flores naturales para adornar toda su gordura, 15 mil 100 pesos. Pescados, mariscos y otros manjares para mantener la línea, 68 mil 817 pesos. Vinos y licores para degustar con los manjares, 225 mil 625 pesos. Sí, ahí dice 225 mil 625 pesos. Maestros de música, choferes, camareras, maquillaje, maquillistas, peinadoras, meseros, cocineros. La mejor vista en su depa de Ixtapa. Entrenadores de perros. Sí, de perros. Más de 300 mil pesos mensuales. Que le cargue todo al pueblo de Veracruz no tiene vergüenza. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Duarte Cart.